¿Qué tal amigos? Buenos días. Yo soy su amigo Gustavo Hernández y los saludo nuevamente desde la Universidad Cuauhtémoc Plantel Querétaro. Hoy con el gusto de saludarles nos acompaña el maestro Julio César Martínez, que él es el coordinador de la licenciatura en contaduría y de la maestría en impuestos. Maestro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, maestro. Él nos va a venir a platicar de una maestría bien interesante, la maestría en administración. E inteligencia de negocios. Pero, antes les comento, como ya saben, pueden comunicarse y dejarnos sus dudas o sugerencias en cualquiera de nuestras páginas de internet de la universidad, en Universidad Cuauhtémoc, perdón, www.ucq.edu.mx O bien al teléfono 44 27 15 95 00. Repito, 44 27 15 95 00. O bien en nuestro perfil de Facebook lo van a encontrar como arroba educación continua UCQ. Las tres últimas letras con mayúsculas las UCQ. Ahí no solamente van a ver de esta maestría en administración de inteligencia y negocios, sino toda nuestra plataforma educativa, la gran gama de que tenemos desde preparatoria, licenciatura y los posgrados y maestrías que tenemos en la Universidad Cuauhtémoc. Bueno, pues, bienvenido, maestro. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Maestría en administración e inteligencia de negocios. Suena bien interesante, maestro. Platícanos. Sí, bueno, mira, les platico. Esta maestría en administración e inteligencia de negocios fue un plan de estudio que desarrollamos en conjunto con los maestros y profesionales de esta área, donde logramos conjuntar varias áreas de especialidad para que a los estudiantes que vayan a cursar esta maestría en inteligencia de negocios puedan desarrollar dentro de su trabajo varias áreas de especialidad que no dominaban y que son herramientas que les vamos a dar en este plan de estudios. Ok, bien, interesante. ¿Qué objetivo, esta maestría qué objetivo tiene, maestro? ¿A qué más dirigida? Platícanos. Bueno, esta maestría está dirigida a todos los profesionistas, profesionales de las áreas económico-administrativos, de las áreas de derecho, de las áreas de la salud, de todas las áreas está abierta. Lo hicimos de esta forma porque actualmente en el estudio de mercado que hicimos aquí en el estado de Querétaro y a nivel nacional, nos dimos cuenta que hace falta una especialidad, una maestría como la que construimos en el plan de estudios, que los profesionales que estudien esta carrera sean también especialistas en el área de mercadotecnia, en el área de finanzas, en el área legal también y también muy importante en el área de la calidad. Maestro Julio, me acabas de sorprender porque yo originalmente cuando escucho maestría en administración, inteligencia y negocios, pues yo pensé que era para puros administradores o puros contadores, pero acabas de decir algo bien importante. Por ejemplo, ustedes saben, amigos, soy abogado de profesión y dicen que los abogados somos los peores administradores del mundo. Y entonces me estás diciendo que una persona como yo o un dentista, un comunicólogo pudiera cursar esta maestría para administrar mejor su negocio de forma inteligente y tener una proyección mercadológica más importante. ¿Es así como lo entiendo? Sí, es correcto. Así como lo estás mencionando, esta maestría está diseñada para que cualquier profesionista de todas estas áreas que ya mencionamos puedan cursar esta maestría. Esto les permitirá que a todos los que tengan su negocio o estén trabajando en una institución, ya sea en el gobierno estatal, federal o municipal, también puedan aplicar todo el conocimiento que adquieran y las herramientas que les dé este plan de estudios en la Universidad Cuauhtémoc. Muy interesante, pues apúntame como tu primer alumno, José Luis, por favor. Entonces, vamos a definir cómo sería entonces el perfil de este aspirante a la maestría, maestro. Bueno, el perfil de ingreso a esta maestría, como lo habíamos comentado, pueden tener una formación profesional de nivel licenciatura de las áreas económico-administrativos, de salud, de las áreas socioeconómicas, de cualquiera de estas áreas pueden ingresar. Cuando se formó este plan de estudios, lo formaron profesionales que tienen una experiencia de más de 20 años en la educación y con una gran trayectoria laboral para donde pudieron implementar todos sus conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para construcción de cada una de las materias que van a llevar. Muy interesante, maestro. Entonces, ¿qué habilidades vamos a adquirir a aquellas personas que decidamos ingresar a esta maestría? ¿Qué habilidades, qué aptitudes vamos a adquirir en esta maestría, José Luis? Bueno, las habilidades van a gestionar procesos administrativos de calidad para la mejora de las organizaciones. Coordinar también el desarrollo de productos, de nuevos servicios que quieran implementar en alguna empresa o en alguna institución. También van a analizar la variabilidad financiera, que esto es muy importante, de proyectos nuevos que las empresas o las organizaciones quieran lanzar al mercado. Van a desarrollar planes que proporcionen el crecimiento del capital humano y de la productividad de la empresa. Diseñar y analizar estrategias de mercado digital, que también esta es una parte muy importante. Van a llevar parte de lo que es marketing digital, también con una especialista que tenemos. Cada uno de nuestros docentes son especialistas en cada una de sus materias. Bien, y entonces, está bien interesante la verdad, maestro. ¿Cómo entonces se va a poder desarrollar este profesionalista? Me refiero desde aquel que va emprendiendo su negocio, aquel que ya lo tiene establecido, y aquel que quiere potencializar ese crecimiento. ¿Cómo lo va a poder desarrollar? Bueno, el egresado, y una vez que tenga toda su formación, va a poder dominar de manera eficaz y va a tener todas las herramientas para administrar una empresa o administrar la parte de capital humano. Es experto en la gestión de riesgos organizacionales. Analizará correctamente todo lo que las áreas de finanzas, de inversiones corporativas, y todo lo que es administrar y evaluar de forma detallada los proyectos de inversión. Ok, muy bien. Ahora platícanos, maestro, tu plan de estudios. Ese rato mencionaste que tenías profesionales ya en experiencia de 20 años en educación y todo esto. Pero quisiéramos conocer el enfoque, el contenido de tu plan de estudios y a qué enfoque está dirigido. Si nos puedes ayudar, por favor. Claro que sí. En este plan de estudios está enfocado en cinco ejes de formación. Lo que es administración, finanzas, mercadotecnia, legal fiscal y calidad y ética. Esto quiere decir que esta maestría está formada de una manera integral, que el profesionista tenga todas las habilidades y herramientas durante su estudio de aquí en la Universidad Cuauhtémoc para que salga con ese perfil y con esa capacidad de poder desarrollar y crecer en cualquiera de estas áreas. Está bien interesante porque entonces tienes cinco o seis ejes vertores de esta maestría. ¿Podrías ampliarnos un poquito la información de cada eje que nos acabas de mencionar? Esta parte administrativa, económica, legal. ¿Nos podrías ampliar un poquito el panorama? Porque me suena, de verdad, me resulta muy interesante cómo esto le puede servir no solo a las áreas, como tú decías, contables o fiscales, administrativas, sino a los despachos jurídicos, a los consultorios de terapeutas, de odontólogos, de comunicadores, etc. Por eso me resulta bien interesante y a lo mejor a nuestros amigos. Entonces, si tienen preguntas, háganlas, por favor. Aquí está el maestro Julio para responderlas. Entonces, sería importante que nos amplias un poquito de cada eje vector, por favor, Julio, perdón. Claro, muy buena pregunta. Muchas gracias, Gustavo. Fíjate, en el área de administración, por ejemplo, hablamos de que el mapa curricular contiene algunos temarios, algunas materias, de dirección de organizaciones, administración del capital humano, administración del cambio, principios y normatividad de la calidad. Dentro del área de finanzas, también tenemos matemáticas financieras, análisis de la información financiera, inversiones bursátiles y mercados financieros. Todo esto lo está desarrollando cada uno de los especialistas en la materia, en esta área del conocimiento. En la parte legal, por ejemplo, tenemos marco legal corporativo, planeación fiscal, inteligencia de negocios, que esta es de las principales, y finanzas internacionales. Dentro de todo, también contamos con la parte de mercadotecnia digital. Como les comentaba, todo esto es para que el profesional que ya obtuvo una licenciatura pueda tener mayores herramientas y habilidades para desarrollar cualquier puesto en cualquier empresa y a cualquier nivel. Hombre, de verdad, de verdad te felicito, Julio, porque se ve que está muy bien estructurada y como tú ves, además, abarca diversos campos, no solamente está centrado al económico-administrativo, lo cual, a mí me parece muy interesante para cualquier profesionalista, como dice el maestro Julio, con la licenciatura, pueda acceder a esta maestría y cruzarla de manera muy eficiente. De tus maestros, platícanos. ¿Quiénes son tus maestros? Muy bien, bueno, pues les platico que dentro de nuestra área de docentes que tenemos especiales en esta maestría, tenemos doctores, tenemos contadores, tenemos también doctores en lo fiscal, en la contabilidad, en estrategias fiscales, tenemos maestras también que se dedican a la certificación de todos los ISOs, y también tenemos en la parte de mercadotecnia, docentes que el mínimo nivel académico que les estamos pidiendo es que tengan nivel maestría. De ahí, les puedo decir que el 80% de nuestros maestros tienen un nivel doctorado y no nomás nos importa su título o su grado, sino que nos importa también esta experiencia profesional que tienen en cada una de sus áreas y que es lo que aportan más a nuestros alumnos. Bien dicho, Julio, porque acá en el argor educativo decimos que cualquiera saca un título, pero no cualquiera lo ejerce. Y esto es bien importante en la maestría. Entonces, no solamente va a tener profesionales capacitados en títulos de doctorado, sino la experiencia requerida para impartir esos conocimientos, que es lo que me parece todavía más preponderante, sobre todo en el ámbito de educación. Muy bien. Julio, ¿cuándo empieza esta maestría? Para que ya nuestros amigos que nos están escuchando, pues, se animen a llamar y a inscribirse. Claro que sí. Estamos por arrancar. En el mes de mayo estamos arrancando nuestra maestría. Tienen la oportunidad todavía de venir a conocer nuestro plan de estudios, de platicar con un servidor, que la oficina está abierta para todos ustedes que quieran venir y conocer un poquito más del plan de estudios. En el mes de mayo estamos arrancando. Ahorita tenemos todavía tiempo para que puedan apartar su lugar. Algunas promociones, como es plan de estudios que está iniciando, está autorizado por la Secretaría de Educación Pública en el año 2021. Nosotros aprovechamos la pandemia para trabajar en estos planes de estudio y hacerlos y dejarlos de la mejor calidad. O sea que se van a estrenar con plan de estudios. Así es correcto. Excelente, excelente, maestro. Entonces, en mayo, pues, ya estamos a días. No lo dejen, ya vengan a pedir informes. Puede de una vez inscribirse porque esto está bien interesante. Maestro, una pregunta que seguramente nuestros amigos se harán allá en casa, donde nos estén viendo. Bueno, esta modalidad, mejor dicho, ¿cuál será la modalidad en la que se va a cursar esta materia? Entendiendo que, pues, venimos saliendo de una pandemia, que no estamos al 100%, no sé si va a ser híbrida. ¿Cómo va a ser esta impartición de esta maestría, maestro? Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues, el plan de estudios está diseñado en una modalidad mixta, donde podemos combinar lo virtual con lo presencial. Entonces, nosotros vamos a estar arrancando de manera presencial. En algunos casos tendremos que revisar las situaciones para ver la modalidad de que pueda ser algunas fechas de manera online y algunas otras presenciales. Pero aquí lo más importante es que dentro de nuestro plan de estudios tenemos toda la formación integral del profesionista para que una vez que se inscriba con nosotros, curse esta maestría en una modalidad cuatrimestral de dos años, estudiando solamente los sábados, solamente los sábados. Entonces, hablamos de que en dos años cursarán seis cuatrimestres para que logren obtener el grado de maestro en administración e inteligencia de negocios. No, pues, y dos años van de volada, ¿eh? Entonces, puros sábados. Eso no tendría por qué intervenir entonces en mi actividad laboral. ¿Y de a qué hora a qué hora se impartiría, maestro? Ok. El horario en la que tenemos programada la maestría es de nueve a dos de la tarde, únicamente los sábados. Bien, pues, ya lo escucharon, amigos. Además, la Universidad Cuauhtémoc tiene toda la plataforma tecnológica para que ustedes que decidan tomarla, ya sea en línea, tengan la facilidad y los medios tecnológicos para hacerlo. Y el que venga de forma presencial, también aquí se puede combinar, es hacer esa combinación, ¿no?, del que está presencial al tiempo que los otros están en virtual. Entonces, podemos hacer las dos modalidades. Excelente. Pues, yo creo, de verdad, me queda más que felicitarte por esta maestría que, además, se van a estrenar con Plan de Estudios. Yo, de verdad, los invito, amigos, que vengan, conozcan el Plan de Estudios, como dice el maestro. Conozcan nuestras instalaciones y aprovechen las becas porque mencionabas que habrá algunos beneficios por ahí. Acérquense con nosotros. Tenemos beneficios también, convenios celebrados, con muchas instituciones. Si tú perteneces a una de ellas, pregunta si tienes convenio. Pregúntanos si tenemos convenio con ustedes y les vamos a dar ahí unas facilidades en cuanto a becas. Y si no estuvieras en ese supuesto, aún así acércate y vemos qué podemos hacer para darles un beneficio económico. Maestro Julio, algo que no te hubiese yo preguntado y que sería importante que de nuestra audiencia, sería importante que supiera. Bueno, pues, creo que la información, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden anotarla en el chat ahorita en este momento. Y, bueno, creo que abarcamos, Maestro Gustavo, te agradezco mucho esta entrevista muy completa. Creo que abarcamos todos y cada una de las áreas importantes de esta maestría. Lo único que quiero agregar y darles este mensaje es que actualmente en Querétaro, el último censo que tuvimos, tenemos 84 mil empresas y organizaciones establecidas aquí en Querétaro. La área de oportunidad laboral para las personas que se siguen preparando a nivel maestría es muy grande. Les quiero comentar que me han llegado vacantes para maestría en estrategias fiscales, para las maestrías que tenemos aquí, y van de 35 mil a 50 mil pesos las vacantes. Y eso hablamos que es el inicio. Entonces, ¿qué es lo que está demandando todas las empresas y organizaciones? Gente preparada, de alto nivel, que sepa orientar y sepa llevar a las empresas al éxito. Entonces, yo los invito, de verdad, a que vengan y conozcan nuestras instalaciones, que conozcan nuestro plan de estudios de esta maestría, que en verdad se los puedo asegurar que va a ser todo un éxito para ustedes en el momento que se decidan estudiarla. Les envío un cordial abrazo y quedo a sus órdenes. Mi nombre es Julio César Martínez Hernández. Soy el coordinador de la licenciatura en contaduría, la maestría en estrategias fiscales y la maestría en administración e inteligencia de negocios. Maestro Julio César, de verdad, un gusto escucharte, que nos hayas, agradecerte que nos hayas platicado sobre esta maestría muy interesante. En lo personal y en nombre de la Universidad de Cuauhtémoc, te felicito por este gran programa y deseándoles todo el éxito del mundo, tanto a ti como a aquellos alumnos que decidan inscribirse. Pues, te agradezco mucho. Gracias, Julio. Que tengas una excelente tarde. Gracias, Maestro Gustavo. Bueno, amigos, pues ya lo escucharon. Déjenos sus dudas, comentarios, sugerencias ahí al teléfono 4427 1595 00 o visítenos en nuestra página de internet www.ucu.edu.mx o bien en nuestro Facebook que aparece como arrobaeducacioncontinua, UCQ, las últimas tres letras en mayúsculas, la UCQ. Visiten nuestras plataformas, como les decía, no solamente para conocer esta gran maestría en Administración, Inteligencia y Negocios, sino todo nuestro acervo educativo desde preparatoria, las licenciaturas que tenemos, las maestrías y diplomados, todo lo que tenga que ver con educación contínua y posgrados. Yo soy Gustavo Hernández. Les agradezco el favor de su atención desde la Universidad Cuauhtémoc, Plantel, Querétaro. Muchas gracias por el favor de su atención. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.